¡Suscríbete al canal! ¡Claro! Pecholito ¿Quiénes juegan hoy día? A ver Let me check A ver Estamos 8, ¿no? Vamos a jugar el 9 Va a jugar Andai en Alliance A esa hora me mueve un poco Y ahora es Wikipedia A ver, Wikipedia ¿Quiénes juegan hoy día? ¿Qué diablos es eso, bro? A ver A ver, a ver A ver A ver ¿Quiénes juegan? Juega EG vs OG Esa guarda si va a estar picantísimo, mano EG vs OG Ahí sí que me sacó mi canchita, mano Esa guarda si es con canchita A31 Andai en Alliance BPTP Ya Ah, su madre En EG o OG Yo diría Puta Que queda 1-1 O que OG gana 2-0 Pero no creo que EG gane 2-0, la verdad Creo que es 1-1 o 2-0 para OG Joder, no la acaba todavía mi nota Acerté 1 Creo que gana T1 Andai en Alliance Ah, ¿Cómo va Alliance? Creo que en Andai en Con Alliance Creo que Andai en O le mete un 2-0 O le mete un 1-1 Alliance En BP vs TP Yo creo que ahí BP le gana 2-2 a 0 a Tandra Ah, su madre Hay tantos juegos hay, mano Yo me aburrí de verlo PSG, Vichy Esa guarda es 1-1 De Leila Quincy, Spirit 1-1 Yo creo que Bisco si le saca un 2-0 a Fnatic Con Pana Elephant SG Elephant No, yo creo que 1-1 Creo que 1-1 Creo que ese es que le puede sacar un juego a Elephant A la firme Hola, Máximo Gamarra Hasta luego todo no tiene esperanza en TANDER O sea No es que no tenga esperanza en TANDER Sino que como vienen jugando Ahorita es como que Para que te reposiciones Para que te vuelvas a parar Tienes que darte como que un tiempo, ¿no? En el sentido de que tienes que cranear bien Que hacer De hacer algo diferente, ¿no? Porque si siguen haciendo lo mismo Vas a seguir perdiendo Y Virtus.pro No es la clase de equipo Que te deja reposicionarte Por así decirlo, ¿no? Los goles de Virtus.pro Cierran muy bien el mapa Te juegan muy agresivo Son muy pingones Y no creo que sea el equipo Con el cual TANDER se pare, ¿no? Pero Igual, ¿no? Hay que meterle la fe No es por rajar Nada, es mi opinión Nada más Y ese fondo verde, papi Es que lo que pasa es de que Estoy en un departamento En Surco Y Puta, toda la parte de atrás No me gusta Como se ve Y nada Le puse ahí una alfombra No sé qué chucha es esa huevada Mano, no es un trapo No sé qué cosa es esa huevada Full perdidas Goto ¿Qué es acá? Full perdidas, TANDER Es una pasada con el Goto Nada, mano No le es así, manito En Surco Sino que por mi ser romano El internet es una basura No puedo rankear Para nada Desde que está The Coach TANDER Pierde, pierde ¿Qué fue? Yo no creo que sea eso, manito No creo que esté perdiendo Por el Coach Creo que simplemente Su estilo de juego No está funcionando, ¿no? Y tienen que hacer algo diferente Como para que Volteen Sus resultados La Mitra de Iwo ¿Qué dice? A ver Mira, Goto Lo que le falta a TANDER Es disciplina ¿Qué me hace eso de llevar A sus primeros? Es falta de compromiso Y segundo No es respeto por la organización ¿What? No entendí Marisol Peralta Me dice Goto Andas enfermito Creo Mucha Manuela A la firme A la firme Hoy, mi mano Ya tiene callo Huevón De tanta Manuela Puta madre Hasta que estoy con callo Está duro Está huevada Ya Mano O sea Hace sincero Huevón No importa Que edad tengas Mano Hasta que Manuela Nunca 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 se abandona Buscamela Nada, nada Que busquen estas bestias Mano Me ha tocado un arranque Muy feito Un toquecito que busquen Y buscamos En 5.000 Por ahí Aunque ya encontraron Ya encontraron Ya salió Una partida Vamos a buscar En primer lugar Le falta concentración En último lugar Tander Gotito ¿Qué fue? ¿Te vacunaron o te vacuno? No, mano Iba a ir a vacunarme Hace 5 días No, hace 3 días Y me dio esta huevada De la gripe Y creo que no puedes vacunarte Cuando estás resfriado O con las amigas Las huevas así ¿Cuánto de merra tienes gotito? 8-3 Debo tener Que se aparezca Que se aparezca a tu flaca Y que te diga Por las huevas Me tienes a mí ¿What? A ver A ver ¿Qué está acá? Estás escribiendo De tu tío ¿Por qué Pones excusas? Las cosas de frente Todo fue un sueño Tander No Gotito ¿Cuándo juega Viscos? Acá en la Equipea Sale que Viscos Juega A las En 7 horas Y 25 minutos Son las 9 9 3 12 A las 4 de la mañana Juega Viscos Por lo que dice En Wikipedia ¿Qué fue goto? ¿Dónde estás? ¿Por qué no estás en tu casa? Porque en mi casa El internet es una mierda Me es mano ¿No te acuerdas Que veías diapositivas? Estaba quedada Clase en la universidad Manu En mi hatón Chasumare Goto Me das un saludo Hola, hola Estefano Alba A llenar Deben sacar ¿Qué es? Que no entienden Ni mierda Gotito ¿Tú crees que hay Bastante diferencia Entre un 8k Y un 10k? Ah No Yo creo que no Es que lo que pasa Es de que Ah Pucha Que No sé Manu Yo no creo que el ranked Haga una diferencia En los torneos Por así decirlo Porque Lo importante es Cómo tú entiendes El Dota ¿Entiendes? Cómo entiendes El Dota Cómo te desenvuelvas Puede ser top 1 En los rankings Porque te toca 5 5 pepes en contra Pero en un torneo Que hay gente Que piensa Igual o mejor Que tú Te puedes sacar La mierda ¿No? Obvio que el MMR Te ayuda De una cierta forma En mantenerte activo En experimentar cosas Probar Y cosas Por lo común ¿No? Pero no No creo que Hay una diferencia En un torneo ¿Cuánto crees que OG Gane otra vez el TI? Hoy mano Si OG gane otra vez el TI Te lo juro Yo me pongo una peluca Y le digo a Big Daddy Que me cache Manu Así Te lo juro Te lo juro Te lo juro Me vuelvo su perra Big Daddy Ya Para no vivir más Ya Ya Hasta que envió Hasta que ya Que me mantenga Manu En ese hoy Ya mucha plata Está sacando de lota Ya No es posible Que OG gane de nuevo Manu Esa huevada Ya es mucho Ya Si ganas por tercera vez Manu Ya Esa huevada Si ya fuente Ya Te lo juro No pueden ganar Tres veces el TI Manu Te lo juro Te lo juro Te lo juro Aquí saca la gentita Grabado Grabado Conche Tu madre Cumples tu palabra Cumples tu palabra Bella mía